Y bueno, la pregunta del millón es por qué Venezuela tiene hoy en día el nivel más bajo de fallecidos por habitante en toda América Latina. Creo que mirando números es el 0,03 por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la fórmula? Creo que algo importante. Tomamos medidas audaces y a tiempo. No entramos en una discusión filosófica o en una discusión, digamos, inútil. Es decir, la cuarentena ayudaba o no. Sin lugar a dudas, la primera medida para cortar, para contener, para parar las cadenas de transmisión es la cuarentena. Y la tomamos desde el 16 de marzo, desde el 16 de marzo, más de un mes. Así que la cuarentena, nosotros aquí en Venezuela la llamamos cuarentena social, colectiva, consciente y voluntaria. No ha habido toque de queda, no ha habido suspensión de garantías, no. Hemos apelado a la conciencia de la familia venezolana, de todo el país. Y hemos tenido un cumplimiento de un 85% promedio de la cuarentena. En segundo lugar, un despistaje ampliado, personalizado. Ahora es masivo. Ese despistaje se basó en una encuesta, Alfredo, una encuesta del sistema patria. Nosotros tenemos en Venezuela algo que se llama el carnet de la patria. El carnet de la patria. Lo tienen más de 19 millones y medio de venezolanos y venezolanas. A través del carnet de la patria, esto es un carnet voluntario, nosotros protegemos al pueblo con subvenciones financieras, bonos. Lo protegemos en su educación, con las misiones, grandes misiones. Y ahora hicimos una encuesta profunda que elaboramos con la Organización Mundial de la Salud, que han respondido más de 18 millones de venezolanos. Y logramos ubicar con esa encuesta de salud, un poco más de 150 mil casos sospechosos, probables. Y entonces, en ese segundo paso, fuimos con el sistema Barrio Adentro, los médicos de familia. Nosotros tenemos más de 25 mil médicos de familia en el sistema Barrio Adentro, fundado por el comandante Chávez. Fuimos casa por casa. Hemos visitado más de 140 mil, de estas 150 mil personas o familias. Y allí pudimos hacer el despistaje a tiempo. De todos ellos, a todos se les practicó la prueba. El tercer elemento es contar con una batería de medicamentos, de tratamientos, combinado con los chinos, combinado con el apoyo de Cuba. Cuba mandó 1.200 médicos más a Venezuela. Y estamos en combinación con los centros científicos de la China, de Cuba, de la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos una batería de tratamiento. Y a cada caso se le pone un tratamiento particularizado, especial, seguimiento. El cuarto paso es la garantía de hospitalización. Nosotros tenemos más de 23.500 camas preparadas. En hospitales públicos, que hemos llamado hospitales centinelas, la gran mayoría. En centros de diagnóstico integral, que son como clínicas populares. Tenemos más de 534 fundadas por el comandante Chávez territorializadas. Y en las clínicas privadas. Estamos trabajando conjuntamente con el sector privado. Primera vez que trabajamos de manera armoniosa, colaborativo. Y tenemos 23.500 camas preparadas.